La herramienta de transformación libre en la versión 2013 vino con unas mejoras. Hubieron dos aspectos muy importantes que se incorporaron en esta herramienta. Sin embargo, lo que haremos primeramente es clic y arrastrar para seleccionar el objeto. La primera opción fue esta, presionas la tecla E en el teclado y te va a aparecer esta pequeña barra de herramientas donde te da las opciones para transformación de objeto. Y la segunda, que es una maravilla, es que si tuvieses un monitor táctil, todas estas herramientas las vas a hacer con el dedo. Es algo genial que tiene esta herramienta. Bueno, ¿cómo funciona? Muy sencillo. La verdad es que si das un clic aquí puedes poner una cadenita o puedes ampliar esto en proporción. Ya no necesitas presionar la tecla de Shift. La voy a quitar desde aquí. Si tienes la opción que dice transformación libre desde una esquina, puedes hacer la transformación que sea necesaria. En la parte inferior también tienes una opción de perspectiva, como lo quieras realizar. Control-Z y la otra también tienes una transformación libre. Ok, entonces para distorsionar este objeto tienes esta forma. Presionar de manera directa la tecla E, aunque también lo puedes hacer con el filtro donde está efecto. Tienes la opción que dice distorsionar y transformar y tienes transformación libre. Por cualquiera de los dos caminos realmente puedes distorsionar de manera libre o también tienes la opción que dice de perspectiva. Simplemente damos clic en OK y tenemos ahora nuestro objeto destrozado. Déjanos tu comentario, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y nos vemos en la siguiente lección.